¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Sergio, tu trayectoria, ya son muchos los años que tú has estado en tu escenario. ¿Ha pensado, Sergio Vargas, alguna vez en el retiro? En las islas es diferente a la realidad de los continentes. Y nuestro país, lamentablemente, ha visto como ha habido que hacer recoletas para enterrar a sus grandes artistas. O sea que en este negocio estamos. Hasta que ustedes dicen, ¿se acabó? Yo estoy tomando serias medidas para, si Dios me permite envejecer, lograrlo con dignidad. Con la comida segura y con lo de los medicamentos. ¿Algún problema? Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 Otra vez, ¡el que no cambie ahora se pasará el resto de esta noche carco de problemas! Fue la novedad que nos reunió aquí esta noche, con el superalcalde que ustedes tienen por Aquí. Vamos, agarré, tomé el piado, venga. Vamos, ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!